Veniste, comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, pico te hacía volar Veniste, comiste, dormiste y dormiste Hola ceros y queridos, este domingo 3 de abril vamos a estar en Caos Disco No te lo podés perder, te mando un beso enorme, cuídense en todos Basta, basta, de esperarte en las noches De llorar con mi almohada Sin hacerte relojes De saber que tú crees Que en la juna se atrevirá Mala gente, porquería Contale quien te enseñaba A gozar en una cama Que en la juna no es tu dueña Si jamás sufriste por ella No sabes como llorabas Y a escondida No sabes como llorabas No sabes como llorabas